¿En qué consiste la dación en pago y cuáles son los efectos tributarios? La Diana ha opinado bastantes veces sobre lo que significa ser una dación en pago. Lean los conceptos 37.543 del 2000, el 66.032 del 11 de junio del 2000, el 36.641 de mayo 20 del 2011 o el 19.117 de marzo del 2014. Entonces en todos ellos la Diana ha explicado que la operación de hacer una dación en pago equivale a hacer una venta. Entonces por ejemplo yo tengo un activo fijo, llámese una casa y tengo unos pasivos y entonces los pasivos valen 100 millones pero mi casa a mí en el pasado me había costado 40 millones sino que yo la puedo usar es para pagar los 100 millones que tengo de deuda y la entrego como dación en pago y entonces el proveedor al que yo le debía o el acreedor al que yo le debía me va a aceptar recibir la casa en 100 millones para poder pagarle el pasivo que yo tenía con él. Entonces una dación en pago se toma como una venta, en consecuencia el que entregó el activo tiene que llevar a su declaración de renta los valores que correspondan a una venta, lo vendió y con eso pagó el pasivo. Entonces si la casa le había costado 40 millones pero se la recibieron en 100 millones para poder pagar el pasivo en la declaración de renta tiene que colocar ingreso bruto, precio de venta del activo 100 millones, costo fiscal abajo 40. Entonces se reforma o una renta líquida o una ganancia ocasional que tributaría con el respectivo impuesto pero eso es hacer una dación en pago, es como haber hecho una venta y por tanto en la declaración de renta del que entregó el activo hay que reconocer todos los efectos de una venta y quien recibió el activo es como si lo estuviera comprando y si lo está comprando pues tiene que practicarle retención en la fuente al que lo entregó, si le tiene que hacer una retención como si se lo estuviera comprando y el IVA también se generaría solamente si lo que yo estoy entregando fuera una mercancía un bien, se dicen bienes movibles, inventarios para la venta pero si yo entregué un activo fijo pues no se va a generar el IVA porque cuando yo vendo mis activos fijos no se genera el IVA, ¿listo? Entonces eso es lo más importante de lo que hay que tener en cuenta con el tema de las daciones en pago.